Hola, muy buenas Buenas tardes, es un gusto poder saludarles nuevamente, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, de los que nos están viendo a través de la página de Facebook o del canal de YouTube. En esta tarde nos da mucho gusto compartir este espacio, puesto que traemos unas noticias buenas respecto a, les vamos a presentar los estándares de la competencia Conocer y para eso tenemos dos invitados de lujo con nosotros compartiendo. Me voy a permitir leer la síntesis curricular de la maestra Laura Merina García. Ella es licenciada en administración con maestría en administración educativa, responsable de proyectos de vinculación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 1996. Como jefa de proyectos de la División de Vinculación Universitaria, es responsable de las áreas de educación continua, egresados y proyectos de vinculación social, empresarial, emprendimiento y relaciones institucionales. En la docencia ha compartido materias de liderazgo, es instructora de cursos de educación continua, gestión de proyectos y evaluadora e instructores, instructora de los estándares de conocer. Entre las actividades que destaca son la evaluación de competencias de candidatos, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. diseño de cursos de formación del capital humano, desarrollo de proyectos de emprendimiento y coaching en la, para la ejecución. Maestra Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. El micro está apagado, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes por la oportunidad. A nombre del maestro Guirmán María Cárdenas, jefe de la División de Vinculación, y presentando lo que a partir de ahora, por parte de la facultad, es el programa de certificaciones laborales Conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. También, en este mismo contexto, me voy a permitir darle la bienvenida al maestro Ramón Aguilera Munguía, y también me voy a permitir leer su síntesis curricular. Él es maestro por la Normal Superior, con especialidad de Historia, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, y licenciado en Historia por la Universidad Gregoriana de Roma, en Italia. Cuenta con maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, un posgrado en Archivística, Diplomática y Paleografía por la Escuela de Archivística, Paleografía y Diplomática de la Ciudad del Vaticano. Una maestría en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de Historia, Archivística y Diplomática en varias universidades del país y del extranjero. Es miembro del Consejo Internacional de Archivos y miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, director general de la Escuela Mexicana de Archivos y autor de diversos libros y artículos. Maestro Ramón, bienvenido. Es un placer y un gusto poder contar con usted esta tarde. Gracias por la invitación y aquí quedo a la orden. Muy bien, pues me gustaría que por parte de los, bueno, Laurita comenzaras platicándonos sobre estos estándares que ofrece la competencia CONOCER, la EC0549, que tiene que ver con la realización de los procesos técnicos en archivos de trámite y la EC0624, que es la Administración de Documentos de Archivos. Y cómo es este, cómo es la universidad tiene, está involucrada en este proceso. Adelante, maestra. ¿Puede prender su micrófono, maestra? Gracias. ¿Puederemos compartir pantalla completa, por favor? Muchas gracias, pues inicio. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es una presentación, su primera parte del sistema CONOCER, para que todos conozcamos los conceptos que de hoy en adelante vamos a poder realizar en la Facultad de Ciencias de la Información. La segunda parte es cómo funciona la entidad de certificación y evaluación de competencias de la universidad, a la cual está adquirida la facultad a partir de hoy. Y quedamos a sus órdenes para los trámites en la certificación de los estándares. ¿Podemos empezar, por favor? Bueno, nuestra entidad, como decía, en la 111-13, es el nombre oficial que le da a conocer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como les comentaba, CONOCER tiene algunos conceptos que es importante saberlos para entender bien cómo se lleva a cabo el proceso de certificación. Entonces, vamos a comenzar por las definiciones. Después, vamos a ver qué es el Sistema Nacional de Competencias. Son unas estadísticas importantes. Nuestra entidad de evaluación de certificación de la universidad, de la cual, por supuesto, forma parte de la Facultad de Ciencias de la Información. Las ventajas de la certificación. Nuestros procesos de certificación, tanto desde el punto de vista administrativo, como del proceso en sí de evaluación, y cuáles son las etapas. Entonces, si les parece bien, hacemos toda la participación y al final, con mucho gusto, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Bueno, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es una entidad del gobierno federal. Actualmente, es coordinada por la Secretaría de Educación Pública y es una entidad en la que se maneja de manera tripartita. Es decir, es la parte empresarial, la parte educativa y la parte social. Adelante, por favor. ¿Podemos dar la siguiente? Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues los objetivos del conocer son tres principalmente. Uno va totalmente alineado al sector educativo. Por eso es que en este momento hay más de 200 universidades públicas del país que cuentan con la entidad de certificación, con la cual proveen de certificaciones laborales tanto a sus alumnos como a sus egresados. Otro objetivo, por supuesto, es la alineación en la parte productiva. Este objetivo va dirigido a las empresas que cada vez solicitan más en los currículums y como parte de sus capacitaciones, las certificaciones laborales. Y el último es esa parte personal, recordando que conocer es un sistema de calidad dirigido a las personas, no a las empresas. Entonces busca la certificación de las habilidades, destrezas, competencias y conocimientos de las personas en cualquier actividad. Les menciono que para ser certificada por conocer no es necesario en casi todos los estándares contar con una licenciatura. Más bien lo que certifica es la capacidad de la persona para realizar una actividad en específico. La que sigue, por favor. ¿Qué hace? Pues el conocer, les comento que tiene ya 26 años. En un inicio pertenecía a la Secretaría del Trabajo. En estos últimos años, como les comento, forma parte de la Secretaría de Educación Pública, por lo que sus certificados tienen validez oficial y nacional. La entidad conocer es la responsable de coordinar todos los organismos certificadores del país. En sus diversos nombres tenemos organismos evaluadores, organismos certificadores, entidad de certificación, evaluadores independientes, pero todos. Más adelante vamos a ver las estadísticas y lo importante que es que la universidad y la Facultad de Ciencias de la Información cuente con esta opción para sus alumnos y egresados. Todas están coordinadas por el conocer. El conocer, pues como ya lo comenté antes, forma parte de los empresarios, los trabajadores, los docentes, los estudiantes y en general las empresas. Ya lo acabo de comentar, el conocer está integrado por el sector laboral, empresarial y gobierno. Entre las definiciones importantes que tenemos que tomar en cuenta para saber cómo podemos certificarnos es que es el Sistema Nacional de Competencias. Es el total del catálogo en el cual están incluidas todos los estándares de competencia. Son más de mil los que actualmente cuenta el conocer. Y si ustedes tienen interés en verificarlos, pueden ingresar a la página www.conocer.gov.mx www.conocer.gov.mx en donde encontrarán estándares dirigidos a todas las áreas de conocimiento. Del sector manufacturero, social, privado, técnico, educativo, dirigidos a la sociedad civil, estándares técnicos, estándares del área productiva y especialmente de cerca de 600. Desarrollo de competencias laborales, habilidades blandas, habilidades duras. Van a encontrar una gran cantidad de opciones que por supuesto tenemos a su disposición en la entidad. Entonces, bueno, ¿podemos ver el anterior todavía, por favor? Ahora, ya sabemos que el Sistema Nacional de Competencias es el conjunto de estándares de competencia. ¿Pero qué es un estándar de competencia? Esto es muy importante saberlo porque de ahí es donde vamos a partir para saber en qué nos podemos certificar. Un estándar de competencia es el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes que se evalúan para una actividad en específico. Si esta actividad, como vamos a ver más adelante, en el instrumento de evaluación cuenta con el requerimiento de puntaje mínimo, se dice que la persona es competente. Si aún no lo cuenta, en este tipo de conceptos no se manejan las circunstancias de reprobado o qué pasó, es competente o aún no competente. ¿Por qué? Porque conocer siempre deja la puerta abierta a que nos podemos recertificar el número de veces hasta lograr nuestro certificado. Como vamos a ver más adelante, este certificado tiene validez oficial y vamos a ver las características con las que cuenta uno de ellos, de los que emitimos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, ya sabemos lo que es una competencia y cuáles son los conceptos que requieren. Entonces, dentro de estas competencias tenemos tres saberes. El saber qué son los conocimientos propios de cada estándar, que más adelante vamos a ver estos dos estándares que el maestro nos va a hacer el favor de presentar. Vamos a ver cuáles son los conocimientos, o sea, referente al dominio cognitivo. Dependiendo de la taxonomía de Bloom y de lo que indica el estándar en su ficha, es el grado de conocimiento. Tenemos diferentes niveles de acuerdo a la profundidad. También evalúa qué es el saber hacer, qué son los desempeños, las destrezas, las habilidades, los conocimientos, y qué casi la mayoría de los estándares tiene. Habrá algunos que por su naturaleza no evalúa estos cuatro elementos, evalúa algunas tres, pero en su mayoría son las cuatro. Por eso, el instrumento de evaluación consta de una parte que es un examen teórico y la otra parte que evalúa las destrezas que adquirimos con nuestro curso de alineación o si vamos directamente a la evaluación, nuestras aptitudes y nuestros desempeños, que es lo último, el saber ser. Entonces, los tres elementos de la competencia que se van a evaluar son el saber, el saber hacer y el saber ser. Dentro de todo este entorno y de este universo de conocer, como les decía anteriormente, existen varias figuras. Una de ellas es la entidad de certificación y evaluación, la cual tenemos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y a partir de hoy la Facultad de Ciencias de la Información pone a su disposición. Es un organismo con la autorización de la CEP y de conocer para ejercer procesos de evaluación y certificación a través de los cuales se otorga el reconocimiento oficial. En este caso, el certificado, como lo vamos a ver más adelante, cuenta tanto con el logo de la CEP como con el logo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, bueno, esta entidad cuenta además con nuestros evaluadores independientes que son los responsables de hacer el proceso de evaluación, con nuestros instructores certificados, que son los responsables de dar el curso de alineación, y con los comités de dictaminaciones, que son quienes se aseguran que el procedimiento y la forma de impartir el conocimiento haya sido de la manera adecuada. Esos son los elementos que forman parte de la entidad. La entidad de la universidad está desde el año 2013, y a la fecha hemos emitido cerca de 2,000 certificados. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver ya los conceptos propios de este proceso para certificar, que es una evaluación de competencias. Es el proceso mediante el cual vamos a recopilar la información necesaria para demostrar ante el conocer que la persona que se está presentando tiene estos cuatro elementos de un estándar de competencia. Esta evaluación, que es un instrumento de evaluación, puede ser en condiciones reales o simuladas dependiendo del estándar. Y les voy a poner un ejemplo. En nuestra próxima oferta educativa, en este próximo mes, tenemos el estándar 217, que es formación de instructores de manera presencial grupal, dirigida a docentes, capacitadores e instructores. Este es un modelo en donde la evaluación es en tiempo real y de manera real. Es decir, yo como candidato me presento la evaluación con cinco personas que me acompañan, con los cuales presento un tema y hago esa interacción como un salón de clases o como una capacitación. Este es un ejemplo de condiciones reales. Tenemos otros estándares que por su propia naturaleza, el desempeño puede ser, inclusive en estos tiempos que todo se hace virtual, puede ser a través de portafolios, a través de videos. Entonces tenemos los dos tipos de evaluación y esta es nuestra evaluación de competencia por medio de nuestro instrumento de evaluación. El resultado, pues como ya lo vimos, puede ser competente o todavía no competente. ¿Qué es nuestra certificación de competencia? Más adelante vamos a ver la estructura completa. Ahorita solamente vamos a ver las definiciones, pero nuestro certificado de competencias es el documento oficial que emitimos después de este proceso de aplicación de la evaluación y que el candidato cumpla con el porcentaje mínimo indispensable que señala cada estándar. Cada estándar es diferente y, bueno, mediante el cual se comprueba que el candidato puede ser sujeto a recibir este certificado. Este certificado no lo emitimos en la universidad, lo emiten en la CEP, pero sí nos lo hacen llegar con el formato que a continuación vamos a dar a conocer. Y, bueno, forma parte cada certificado emitido del Registro Nacional de Competencias. Cada persona, si así lo desea, es una decisión libre, puede formar parte de este registro y aparecer en el listado de conocer en su página principal. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo del certificado. En estos momentos conocerlo emite, ya sea de manera física o de manera digital. Como ustedes pueden ver, cuenta con todos los elementos de seguridad. En la parte superior, el escudo de conocer. En la parte del lado izquierdo, está el escudo de la universidad. En el caso, repito, de que están certificados emitidos, por supuesto, por la Universidad Autónoma de San Luis. La foto, que es opcional o no, es un certificado de nuestro más reciente programa que hemos tenido, que es un certificado de emprendimiento. Y así es como ustedes recibirían el título, el certificado, con todos estos elementos de seguridad. Algunos estándares de competencia, por su propia naturaleza, tienen algún tiempo de caducidad, pero en general no lo tienen. Este, por ejemplo, es un estándar libre que no se tiene que volver a certificar la persona. Este es el tipo de ejemplo que ustedes recibirán a través de, si ustedes así lo deciden, de su participación por medio de la Facultad de Ciencias de la Información. En estos tiempos, tiene una gran demanda en el currículo y por parte de las empresas. El siguiente, por favor. Vamos a ver algunas estadísticas. El sistema, como les decía, tiene alrededor de 26 años y entre sus elementos está el Comité de Gestión por Competencias. ¿Qué es? Pues es el organismo que se encarga de hacer los estándares en base a las peticiones de algunas otras organizaciones como una universidad. La Facultad de Ciencias, por ejemplo, de Ciencias de la Información, puede tener algunos conceptos, algunos temas importantes que ellos sugieran al conocer como un nuevo estándar. Entonces, todo ese proceso que es presentación del proyecto se hace a través de este Comité de Gestión que en el país hay 348. Actualmente hay 1,116 estándares de competencia, como decíamos, en todas las áreas del conocimiento, 423 entidades de certificación y evaluación. Algunas son públicas, otras son privadas. Algunas otras, más de casi la mitad, pertenecen a instituciones de educación, tanto superior como media superior, pero también tenemos algunas entidades que son de carácter privado. En total en el país son 423 y 65 organismos certificadores. Esta es una figura diferente a la entidad de certificación. Las responsabilidades y las atribuciones son diferentes, pero en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos las atribuciones totales. El que sigue, por favor. Hasta aquí son los conceptos generales que es necesario conocer para ir entendiendo cómo vamos a hacer nuestros procesos de certificación. Aquí en adelante voy a presentar a nuestra entidad 111-13 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cual opera desde el año 2013 con mucho éxito en varias áreas del conocimiento. Tenemos, como les decía, alrededor de 2.000 certificados emitidos. Bueno, la entidad, por supuesto, está acreditada por el conocer y en esta entidad podemos hacer las tres funciones, que es capacitar, evaluar y certificar. Dependiendo del nombre de la entidad o del tipo de organización, son las atribuciones que las TEPCO nos permiten. Nosotros podemos capacitar, es decir, dar los cursos de alineación que en la siguiente participación el maestro nos va a hacer favor de compartir. Podemos evaluar y podemos emitir los certificados de las competencias laborales. ¿Cómo empieza nuestro proceso? Pues los invitamos a que nos contacten. Son básicamente cinco elementos. Primero es contactarnos a la entidad que más adelante vamos a dejar los datos. Después es seleccionar el estándar de competencia de su interés. Posteriormente realizamos un diagnóstico porque como vamos a ver, el curso de capacitación no es obligatorio. El reglamento de conocer no lo marca como tal, pero sí es deseable para adquirir o renovar o bien recordar todos los conocimientos necesarios sobre la actividad sobre la cual nos pensamos certificar. Después sigue la evaluación y por último obtenemos el certificado si es que la evaluación por supuesto resulta competente. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Pues primero tenemos un reconocimiento oficial de la SEP. En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí damos tres reconocimientos. Uno es este certificado de la SEP, otro es la constancia de la Universidad Autónoma, en este caso a través de la Facultad de Ciencias de la Información, del curso y por último es nuestro certificado, nuestra certificación por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces tenemos, podemos regresar reconocimientos en este caso de la Universidad que otorga tres. También tenemos probabilidades económicas, ¿por qué? Porque de entrada podemos ampliar nuestro nicho de mercado laboral. Los estándares que les vamos a presentar, el maestro les va a comentar cuáles son los nichos, pero por ejemplo hay estándares en que ustedes ya pueden ser capacitadores, pueden ser instructores, pueden ser docentes, porque les damos las habilidades y los conocimientos y las destrezas para poder aspirar, ampliar este nicho de mercado. También tenemos mejores empleos, por supuesto, porque forman parte de los currículos. Está muy solicitado ya en los currículos oficialmente. También promueve la movilidad laboral por este intercambio de conocimientos, el reconocimiento personal y por supuesto la superación personal, porque como les comento, es un estándar a diferencia de muchos procesos de calidad, no va sobre las organizaciones, es un proceso de calidad sobre la persona. Pueden certificarse en N, el número de estándares, pasa muy seguido que después de que obtienen uno, se siguen certificando, entonces su valor curricular va subiendo a sus oportunidades y nichos laborales también. El que sigue, por favor. ¿Cuáles son nuestros estándares de nuestra oferta de la entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mayo, junio 2021? Pues tenemos el estándar de evaluación de la competencia, que es un estándar que deben de tener todas las personas que se dedican a ser evaluadores de conocer, el estándar para impartición de cursos, va para capacitadores, instructores o docentes, el estándar 301 que va dirigido al diseño de manuales, ya sea de capacitación, de instructores o de docentes, nuestro estándar de desarrollo de proyectos de emprendimiento y estos dos que vamos a presentar especialmente, que es la administración de la documentación en archivo de concentración y la realización de los procesos técnicos en archivos de trámite. Estos son los seis elementos, los seis estándares de competencia que vamos a sacar en nuestra próxima oferta y que por supuesto nos invitamos a través de la Facultad de Ciencias de la Información a formar parte de estos grupos. El que sigue, por favor. ¿Cuáles son los reconocimientos del certificado? Pues ya lo vimos, el saber, el saber hacer y el saber ser. Este es otro ejemplo de certificado, pues es un documento oficial, ya lo comentamos y se establece de acuerdo a cada estándar de competencia. Es un certificado por cada estándar de competencia a que el candidato se certifica. El candidato se le llama así, es un concepto usado en conocer que es la persona que está realizando el proceso. Adelante, por favor. ¿Cuál es nuestro proceso? Vamos a ver dos procesos. Primero es el administrativo y después el proceso de evaluación. Como han visto, el certificado pues tiene validez oficial, entonces la CEP lo maneja con todos los requisitos de cualquier título. En primer lugar es el requisito con una foto, la fotografía debe de cumplir rigurosamente los requisitos de conocer de frente, a color, fondo blanco y todas estas circunstancias que posteriormente ustedes van a ver ya de forma precisa. tenemos que realizar un registro de sus datos con su CUR y otros elementos que forman parte del registro. Conocer marca en su reglamento, hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque como les decía, aunque la mayoría, el gran porcentaje de candidatos prefieren presentar su curso de alineación para estar al corriente en todos los términos, pues no se puede obligar, el candidato es una opción y entonces el diagnóstico que es un breve examen, les puede dar a ustedes luz sobre qué posibilidades tienen de ir directamente a la evaluación y resultar competentes o mejor tomar primero el curso de alineación. También tenemos una entrevista inicial que es muy importante saber cuáles son sus aspiraciones, por eso este tipo de presentaciones es muy importante para saber cuáles son las aspiraciones reales a las que podemos tener y bueno, la toma de fotografía aquí acaba la primera parte del proceso, todo este proceso lo hacemos en la entidad de certificación y evaluación. El que sigue, por favor. La entidad está ubicada en la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Cordillera de los Alpes y Villa de la Paz, primer piso en la división de vinculación, pero los procesos de evaluación y certificación concretamente de estos dos estándares que se van a presentar, por supuesto que es en la Facultad de Ciencias de la Información. Nuestro proceso administrativo de evaluación continúa con el curso, un portafolio de evidencias, este portafolio no es más que el conjunto de elementos que van a capacitarse y que van a definir, por un lado, todos los requerimientos del estándar que puede ser desde un proyecto, cada estándar es diferente, un proyecto, unos videos, depende de lo que pida cada examen, después capturamos la información de la evaluación del instrumento de evaluación, es decir, del examen, después hacemos un proceso de dictaminación. Esta ya está en una parte interna, pero es muy importante que ustedes conozcan el sistema de calidad que tienen que conocer, es un sistema auditable cada año y entonces de un grupo de expertos se reúne a revisar que digamos así la calificación que da el evaluador sobre el instrumento de evaluación sea la correcta. Por último, pues hacemos el cómite del certificado y la entrega del certificado. Todos estos procesos están normados por conocer tanto en sus formatos como en los tiempos de realización, es decir, tenemos nuestros tiempos para hacer el portafolio, para hacer las dictaminaciones, para entregar los certificados, todo es auditado por conocer anualmente en una auditoría muy exhaustiva. Adelante, por favor. Y entonces ya sabemos cuál es el proceso administrativo, qué es lo que acabamos de ver, el registro, la foto, llena los formatos, etcétera. Ahora vamos a conocer cuáles son las etapas de la evaluación en la competencia. Entonces, aplicamos el diagnóstico como les decía, para que el candidato conozca cuáles son sus conocimientos actuales. Les recuerdo que la certificación es sobre una actividad en específico, no es sobre una actividad proveniente de un estudio de licenciaturas o de maestría. Es una actividad en específico. Después pasamos al registro de candidato y en nuestra tercera parte es nuestro curso de alineación. Este curso es variable en número de horas dependiendo del tipo de estándar. Por ejemplo, el estándar para hacer manuales de capacitación son 20 horas divididas en varios días. en este momento podemos hacerlo de manera presencial o virtual, pero estamos prefiriendo todavía optar por la parte virtual. Después sigue nuestro plan de evaluación que no es otra cosa sino señalar en un formato establecido por conocer cuándo, cómo y dónde va a ser nuestra evaluación. ¿Quién va a ser nuestro evaluador? ¿Dónde nos vamos a evaluar? ¿Qué nos van a evaluar? ¿Dónde y a qué hora? Después de eso, pues ya se aplica el instrumento de evaluación de acuerdo a lo establecido en el plan de evaluación, la fecha, la hora, las especificaciones. Posteriormente y después de una evaluación de los porcentajes y de los elementos, por ejemplo, hay estándares que su mínimo son 250.25 puntos para resultar elegido, entonces es una suma entre los cuatro elementos de una competencia que ya vimos, conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, cada uno suma o resta puntos según sea el caso y entonces si cumplimos con nuestro mínimo en cada estándar, resultamos competentes. Después seguimos con nuestro cierre del proceso de evaluación que es donde se le da a conocer al candidato el resultado. En esta parte es muy importante darles a conocer que no solamente se les dé el resultado en sí, sino se les habla de las áreas de oportunidad aún cuando el proceso haya sido que ustedes son elegidos para el certificado, se les habla de cuáles son sus áreas de oportunidad en cada uno de los criterios o bien si todavía no resultan competentes, pues por supuesto que se les da una retroalimentación para volver a presentarse. Después de eso es el proceso interno de dictaminación, revisar si el evaluador realizó su función de manera adecuada y por último en la entrega del certificado y la encuesta de satisfacción. Para conocer es sumamente importante que los candidatos, o sea, los usuarios del sistema pues estén de la satisfacción del proceso, por eso es muy importante esta parte que nos den respuesta a la encuesta si se estableció todo el proceso de acuerdo a lo que estamos indicando aquí, si se les atendió de manera cortés, educada, si se les comentó que el curso de alineación no es obligatorio, si ustedes presentaron el examen diagnóstico, etcétera. Toda esa parte que les he comentado hasta ahorita viene en la encuesta de satisfacción. Adelante, por favor. Y bueno, hasta aquí es una descripción de lo que es el proceso desde que empezamos con el registro en la fotografía hasta la entrega del certificado. En la presentación posterior se van a dar a conocer de manera puntual y concreta estos dos estándares que acabo de mencionar. Estamos a sus órdenes la coordinadora de la entidad de la licencia Julicia González Lugo y su correo es julisa.gonzalez.gonzalez.mx. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias maestra Laura por abrirnos nuestro panorama y explicarnos acerca de este organismo certificador y que nosotros como archivistas o gestores de información o gestores documentales tenemos una gran oportunidad una línea muy extensa para desarrollar nuestras habilidades y poderlas llevar a cabo a nuestro campo de trabajo y pues también nos sirve en el crecimiento profesional. Muchas gracias claro que sí estoy viendo aquí que si hay algunos interesados pues bueno aquí ya pueden ver el contacto para más adelante poder hacer algo para ellos mismos y bueno ahora es el turno de escuchar al maestro Ramón por favor maestro adelante ¿puede prender su micrófono? bien sí bueno pues ante todo muchas gracias por la invitación y un placer compartir esta mesa con la maestra Laura gran conocedora de este digamos de esta oferta interesante que es el conocer desde luego voy a tocar algunos de los puntos que ya la maestra nos ha señalado para contextualizar y aterrizar en lo que son las los estándares de competencia enfocados a la parte de los de los archivos dado que estamos hablando hoy celebrando además este el día del archivista en este contexto este si me gustaría este enfocar esta intervención precisamente en lo que viene siendo por un lado la certificación y por otro lado lo que es la calidad en el trabajo de los archivistas y las oportunidades que hoy día tenemos para poder precisamente saltar a ese mundo de la certificación y de la calidad que tanto se exige digamos en todos los campos de no nada más del saber sino en los campos del trabajo y bueno de todo digamos en la esfera donde nos movemos entonces partiendo de que la certificación básicamente nos lleva a tratar de establecer lo que se llama técnicamente la evaluación de la conformidad entendida como cualquier evaluación llevada a cabo para determinar si un producto un proceso o un sistema de gestión cumple con una serie de requisitos entonces aquí lo interesante es que precisamente al someternos nosotros a la certificación ya sea de manera individual o de manera grupal organismo como organismo nos estamos sometiendo precisamente ante una serie de requisitos que previamente han sido conformados han sido establecidos han sido acordados si de a nivel local o a nivel internacional entonces es un digamos un reto como personas en nuestro crecimiento profesional que tenemos una oportunidad de digamos de esforzarnos para poder estar dentro de este mundo de la certificación y de la calidad y en este sentido la certificación es una garantía que se entrega y que se extiende sobre algo y que tiene la misión de afirmar la autenticidad o la certeza de algo para que no queden dudas respecto a su verdad o que se está ante algo auténtico por eso es lo que significa en sí la palabra certificar certificación y esta certificación básicamente en cualquiera de los campos como veremos más adelantillo es el proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas mediante en el que se manifiesta la conformidad de una determinada empresa producto proceso o servicio o persona con los requisitos definidos como decíamos hace un momento en una norma o en una serie de especificaciones técnicas entonces en este sentido es importante señalar que se trata de un proceso voluntario como ya se nos explicaba la maestra Laura mediante es decir porque requiere se requiere para algo es decir para una venta de un bien o para el otorgamiento de un servicio es un requisito pues este que pudiera estar ahí también hay ciertas leyes que lo pudieran solicitar a sugerir vamos a ver más adelante este aspecto interesante como quiera que sea es un signo de aprobación en conocimientos en habilidades y en competencias y esto es un signo de calidad precisamente que nos da un plus siempre en el medio donde nos vamos a desenvolver es algo que nos da una carta de presentación y por eso precisamente tomando esta definición de la norma ISO 8402 la calidad es un conjunto de características que tiene una entidad aquí se puede entender un producto una persona una empresa que le confieren aptitud para satisfacer unas determinadas necesidades ya sean explícitas o ya sean implícitas en este sentido ya no me detengo en esto porque ya lo explicó ampliamente la maestra quienes intervienen que significan estos organismos estas entidades los organismos normalizadores y por esa razón me voy un poquito más ágil en este sentido para no repetir lo que ya de una manera muy clara se estableció igualmente la maestra ya nos ha señalado precisamente cuáles son las características de las competencias aquí hablando de las competencias profesionales dentro de de un digamos de un ámbito general se habla de estos saberes uno que está relacionado con el conocimiento con la habilidad con el saber estar también conjunto de actitudes el saber hacer y el poder hacer el querer hacer y el poder hacer características que tienen que ver con con las competencias de cualquier profesionista y en este sentido entonces nos enfocamos a lo que es la competencia laboral las certificaciones de las competencias laborales que precisamente tomando de estas características generales se centra básicamente en esta en estos tres factores los conocimientos las habilidades las destrezas las actitudes entonces estos tres elementos son los que básicamente van a ir apareciendo en cada una de de los estándares que ustedes puedan ver revisar o querer certificarse entonces una persona es competente cuando implementa estas tres características para la realización satisfactoria de las actividades que desempeña por ejemplo tener actitudes correctas en el momento adecuado tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo tareas que se le encomientan aprovechar correctamente los recursos que les son proporcionados en el ámbito de los archivos es una cosa importantísima por ejemplo la limpieza la actitud hacia el orden acompañan el conocimiento y el saber digamos o la habilidad del proceso técnico entonces toda esta combinación es interesante porque es lo que hace crecer a la persona y es lo que también busca la certificación como tal entonces una norma de competencia laboral define el desempeño de un individuo en el lugar de trabajo precisando los conocimientos habilidades destrezas y actitudes que se requieren para satisfacerlo ahora con más calma precisamente nos vamos a enfocar a estas propuestas de certificación en materia de archivos si bien nos vamos a enfocar en dos estándares que nos presenta el caso de conocer me gustaría contextualizar un poco esta cuestión de la certificación en materia de archivos es decir qué es lo que existe hoy en día por dónde podemos irnos en el mundo de la certificación cuando hablamos de los archivos y aquí quisiera yo presentarles de manera muy breve tres tipos de certificaciones relacionadas con los archivos la norma de institución educativa que es una llamada NIE por la abreviación el acrónimo de la norma de institución educativa y que también la maneja la Secretaría de Educación Pública en otra digamos en otra área el estándar de competencia que es el que nos convoca hoy en día y también la certificación de un organismo de un archivo por ejemplo en su conjunto a través de la familia de las ISO 30300 que son sistemas de gestión para documentos y que pues existe como un mecanismo también de certificación en el caso primero de la ISO hablamos de buenas prácticas en servicios de documentación y información que en los últimos 20 tomasis a lo mejor 20 25 años se han venido desarrollando lentamente pero hoy en día encontramos mucha oferta de buenas prácticas en servicios de documentación e información de manera concreta la que digamos aterriza en una certificación como la ISO 9000 por ejemplo es la familia 30301 y de manera de particular la que está enfocada a la certificación viene siendo la 30301 entonces en este sentido el archivo es visto como un servicio organizacional en donde hay una serie de productos de servicios en donde se involucran una serie de elementos que digamos requieren trabajar en forma de sistema es un trabajo sistémico y en donde se conjuntan estos elementos que son los que proporcionan precisamente el sistema para dar obviamente un servicio de calidad al cliente en el sentido amplio en el caso de los archivos pues hablamos que los clientes vienen siendo o los propios servidores públicos o en el caso de las empresas privadas bueno pues la gente que trabaja en las distintas áreas del organismo los investigadores los periodistas los ciudadanos en general es decir hay una amplia una amplia gama en cuanto a los clientes enfocados en este en este sentido entonces básicamente las normas de buenas prácticas enfocadas a través de la ISO ¿verdad? están orientadas a tratar de ayudar a los organismos a cumplir sus códigos de ética en este caso en el caso de los archivos sabemos que existe un código de ética y de manera particular está vinculado con la transparencia y dirigido a la rendición de cuentas entonces estos elementos nos proporciona un mundo de oportunidades o como se dice una ventana de oportunidades no solamente a través de la propia ISO 30300 sino a través de otras normas e informes técnicos que también son documentos de buenas prácticas en cierto modo y que nos orientan para poder hacer en casos en casos particulares pues este todo lo que gira alrededor del tema de información y documentación entonces este es un elemento que quiero dejar nada más como como un digamos una referencia que nos puede servir y nos abre el panorama hasta donde también podemos llegar aquí como organismo entonces la ISO 30301 lo que va a se va a enfocar a los roles y a las responsabilidades a los procesos sistemáticos a la medición a la evaluación a la revisión y a la mejora ¿sí? a través de las auditorías internas y externas que se van haciendo en este proceso de certificación así a su vez ya de manera digamos personal ya no como organismos tenemos estas certificaciones que están dentro del sistema nacional de competencias como un instrumento del gobierno federal que contribuye a impulsar precisamente la competitividad de la propia economía del desarrollo ecuativo del progreso social de México es decir el objetivo es muy amplio y dentro de este marco tenemos estas dos ofertas que en cierto modo van de la mano ¿sí? aunque cada una tiene distintos enfoques por un lado la norma de institución educativa y por otro lado la el estándar de competencia de conocer la NIE ¿sí? está digamos arraigada dentro de la dirección general de centros de formación para el trabajo de la subsecretaría de educación media superior y que participa obviamente activamente en la instrumentación de modelos educativos basados en las competencias laborales ¿sí? precisamente y aquí obviamente lo que donde donde está el enfoque es en el diseño curricular de cursos de formación para y en el trabajo y digamos es un poco la distinción dado que la NIE primero desarrolla una norma institucional a través de también de un estándar a través de un documento estandarizado que es muy semejante en algunos digamos elementos como la propia eco de conocer y pero que esta va acompañado de paquetes didácticos en donde se desarrollan programas de estudio evaluaciones diagnósticas guías pedagógicas y guías de aprendizaje que van guiando digamos toda la toda la 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 competencia como tal ¿sí? y y en este sentido digamos la 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 NIE lo que lo que nos va a dar es una certificación académica ¿sí? así se se consideran esos términos en el caso de del conocer que ya nos explicaron ampliamente qué es qué hace y cómo está enfocado ¿sí? se digamos en el administración pasada en el año pasado se trabajó ampliamente para poder diseñar una serie de estándares relacionadas con con los archivos y en este sentido cada una de las digamos ecos que se han desarrollado ha habido instituciones que han estado presentes en estos comités que se forman para poder trabajar el diseño de la eco como otras entidades que aunque no aparecen han estado presentes como auxiliares como asesoras digamos de este desarrollo entonces aquí obviamente lo que pretendemos cuando hablamos de una estándar de competencia en materia de archivos es incrementar la eficiencia la eficacia de los procesos operativos internos en cada uno de los archivos es decir subir el nivel que tienen los archivos y si bien hay una combinación de características que como el conocimiento como las habilidades y las destrezas lo que se pretende obviamente es establecer una serie de elementos que nos permitan garantizar servicios enfocados a las distintas etapas del ciclo de vida de los documentos y en este sentido les decía hace un momento que hay casos en que las leyes nos sugieren o nos piden meternos al mundo de la competencia laboral y en este caso particular nuestro marco de referencia viene siendo la ley general de archivos porque a través de los diversos artículos que tiene se habla mucho de impulsar la formación profesional y la capacitación por ejemplo si ustedes tienen presente hay una obligación de hacer un programa anual de planeación digamos un programa anual de trabajo archivístico en donde debe de ir incluido un programa anual a su vez de capacitación entonces debe de existir en todos los sujetos obligados la universidad es un sujeto obligado el programa de capacitación entonces hay una insistencia en este ámbito y también si ustedes revisan cada uno de los tipos de archivo que la ley establece dentro del sistema institucional de archivos los requerimientos que se van haciendo junto con las funciones de cada uno de esos archivos están enfocadas a que los encargados los responsables los que son nombrados para estar al frente de estos procesos deben de tener conocimientos los responsables deben de tener conocimientos y si no tienen conocimientos la obligación de sus superiores es darles la oportunidad de prepararse de tener conocimientos y en entre estos conocimientos en la parte de la ley donde se habla de la promoción de la cultura archivística y de la formación de manera particular se establece en este artículo 99 los sujetos obligados y lo pongo en negrita porque me parece interesante subrayar el verbo es imperativo deberán promover la capacitación en las competencias laborales en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo no dice sugiero sino el deber es un deber entonces el deberán promover la capacitación en competencias laborales abre precisamente este mundo y es el que nos impulsa hoy en día para poder promover estos estándares de una manera muy insistente entonces tanto el artículo 99 como el 101 que es el que está enfocado a este tema de la cultura archivística de la formación archivística no tiene vuelta de hoja en ese sentido y es el que nos sirve de base precisamente para poder enfocarnos a estos ámbitos de la competencia en el caso particular del conocer tenemos tres estándares hasta el día de hoy en orden de aparición tenemos el estándar de competencia 549 o 0 549 realización de los procesos técnicos en archivos de trámite este se enfoca obviamente a la primera etapa del ciclo de vida de los documentos y que es el que digamos más ampliamente pudiéramos encontrar candidatos porque archivos de trámite hay un sin fin si pensemos en cada cada institución de gobierno federal o de los poderes empezando por los poderes no este el ejecutivo el legislativo el judicial con todos los entes que lo rodean a nivel de entidades federativas pues tenemos también los tres poderes más las entidades autónomas como la universidad por ejemplo piensen ustedes en cuántos cuántas unidades administrativas puede tener la universidad para pensar en número de archivos de trámite los municipios a su vez también entonces es un es un ámbito bastante grande en donde se puede se puede enfocar la primera la primera el primer estándar y eso es lo que trata digamos de establecer como como certificación el que estos procesos técnicos se hagan de una manera estandarizada precisamente el segundo mira a la siguiente etapa del ciclo de vida que es lo que llamamos en México el archivo de concentración y que en el lenguaje digamos original cuando aparece en términos de ciclo de vida se manejaban como los documentos semiactivos y que hoy en muchas partes se les conoce como la etapa de los documentos vigentes y esta etapa quizás más reducida en cuanto que archivos de concentración pues obviamente como el nombre lo indica que es concentran los documentos que son enviados por los archivos de trámite pues son menos son menos pero no dejan de ser de suma importancia y por eso se diseña un estándar para este también proceso de documentación y el tercero el último que se realizó está enfocado para los coordinadores de archivos aunque no exclusivamente para ellos obviamente pero está pensado en ellos es decir la coordinación normativa y operativa de la administración de archivos y la gestión de documentos pensando pensando en el pensando en el en el sistema institucional de archivos en este sentido pues vamos a enfocarnos a las doce a los dos estándares que tenemos ¿verdad? este platicados y si bien ya nos explicaron un poco sobre el estándar solamente para darnos una idea de ya cómo vienen los documentos que se emiten digamos traen básicamente el estándar de competencia que es un primer documento que tiene una introducción donde se habla del perfil del estándar donde me he enfocado ¿sí? en qué sector etcétera y los elementos que es lo lo importante es decir los elementos que contiene el estándar con los criterios de evaluación ¿sí? en tanto en cuanto a desempeños y en cuanto a productos y cada uno de estos elementos trae un glosario ¿sí? este es digamos un primer documento un segundo está enfocado a los instrumentos de evaluación de la competencia donde también tenemos una una introducción instrucciones de evaluación y las tablas de aplicación que están en este caso particular divididas en las guías de observación y las listas la lista de cotejos ¿sí? en donde se van poniendo los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los renglones de cada elemento que está este puesto digamos dentro del estándar y por último la cédula de evaluación donde se da ya el resultado final de este proceso en el caso de la del estándar 549 realización de los procesos técnicos en archivos de trámite tenemos nosotros tres elementos que considerar pensando en el trabajo ordinario que hacemos en los archivos de trámite ¿sí? y en este caso digamos tenemos la organización de los documentos de archivo la aplicación de los criterios de valoración establecidos en los instrumentos de consulta y el tercero está enfocado en aplicar criterios de control de préstamos autorizados de los expedientes bien aquí es donde me voy a detener un poco en estas ecos para explicar un poco cómo van digamos los elementos los reactivos cómo se van desarrollando y qué es lo que generalmente se pide para que el que quiera pues certificarse lo tenga en cuenta en el caso concreto de este estándar tenemos que es necesario contar con el cuadro general de clasificación es un digamos un instrumento de referencia que va a ser utilizado para hacer un chequeo digamos con otra información que más adelante vamos a señalar lo mismo el catálogo de disposición documental son dos instrumentos que deben de ser obviamente vigentes actualizados para poder checar lo que viene más adelante en este caso entonces hablamos en primera instancia de que para establecer nuestro portafolio de evidencias es necesario primero presentar un expediente integrado pero el expediente debe de ser concluido es decir ya finalizado cerrado para entendernos entonces lo que se checa lo que se ve es que este expediente se encuentre ordenado de una manera lógica y cronológicamente lleve una secuencia secuencia lógica que a su vez esté foliado cada una de sus hojas y que se encuentre libre de polvo de manchas de clips de broches metálicos ligas notas adhesivas de todo aquello que a veces en algunos casos encontramos en los expedientes entonces debe de ser un expediente concluido sin ningún elemento externo extraño digamos al papel y que debe de tener este orden lógico y cronológico entonces la muestra digamos de nuestro portafolio está enfocado a tener un expediente integrado de esta manera y concluido entonces ya tenemos el tercer elemento el cuadro general de clasificación el catálogo de expresión documental y el expediente físicamente como decía la maestra Laura hoy en día se pueden hacer las digamos las certificaciones de manera virtual entonces lo que se pide aquí es tener escaneado un expediente un solo expediente en un PDF en donde venga con estas características como un elemento junto con el cuadro junto con el catálogo que se debe de presentar digamos para el caso de una persona luego viene otro elemento importante que es la carátula del expediente integrado la carátula del expediente integrado debe de tener una serie de metadatos una serie de descriptores se quieren llamar también básicos y que están establecidos a través de digamos de un listado como es el caso de la unidad administrativa a la que pertenece el expediente el fondo la sección la serie ya sabemos de donde lo obtenemos por eso es importante el cuadro de clasificación y ahí es donde empezamos a hacer los cotejos el tipo de inventario perdón el tipo de más bien el número del expediente y la fecha de apertura y de cierre el asunto obviamente del expediente y donde se aplica el catálogo de disposición documental en cuanto a los valores documentales y la vigencia documental esos son los elementos que que se nos pide en la carátula y entonces debe de haber una carátula presentada como evidencia un siguiente elemento digamos en esta en este listado es el inventario general un inventario general elaborado ¿sí? y este inventario debe de tener mínimamente el área generadora la sección la serie el tipo de inventario documental el número de caja el número de expediente la clasificación archivística la descripción del expediente o el asunto el periodo de trámite la vigencia documental y la clasificación de la información si es reservado o es confidencial entonces aquí dependiendo del volumen puede ser un inventario del último año un inventario del último mes es un poco digamos este flexible en este sentido pero que que esté de acuerdo con el calendario vigente ¿sí? entonces el inventario es un digamos puede ser un mes o puede ser en algunos casos también se puede aceptar por lo menos lo que cabe en una en una cuartilla en un Excel por ejemplo ¿sí? pues de 15 a 20 registros y esto puede servirnos como como evidencia del inventario general elaborado luego acompaña a a esta evidencia el inventario de transferencia primaria ¿sí? también elaborado que en este caso como es muy semejante al inventario general su diferencia va a estar puesta digamos en cuanto a la obligación de tener el cierre del expediente cuando hablamos del cierre del expediente nos estamos refiriendo a esa leyenda que se pone al final de digamos del último expediente en donde señalamos el número total de cajas que vamos a transferir el peso total en kilogramos el nombre cargo y firma de los responsables de elaborar de autorizar y de recibir la transferencia esos datos son de suma importancia y igual digamos es un una muestra de cómo nosotros ya sabemos hacer una transferencia primaria a través del inventario con los datos reales y fiacientes de 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 una de una transferencia que puede ser de 10 expedientes de 15 expedientes es decir un número x de expedientes sí que deben de estar y que una de las características importantes que se excluya expedientes clasificados como reservados si en el inventario de de transferencia primaria va señalado que va un expediente reservado y me lo presentan como evidencia obviamente no entra no aplica digamos y por lo tanto ahí habría un digamos una descalificación en porcentajes porque no se está cumpliendo con esta exigencia de que no haya expedientes reservados y otro elemento importante es el oficio de transferencia primaria elaborado que debemos de saber hacer en donde se señale el número de cajas número de expedientes documentos transferidos señalando si contiene información confidencial o este o reservada verdad que no lo tiene pues no debería de tenerlo y en el caso de que haya confidencial pues se señala que hay que hay información confidencial entonces la redacción es libre pero lo que es importante aquí es que los elementos que señalamos del número de cajas número de expedientes concuerde con lo que ya se señaló en el inventario de transferencia primaria es decir básicamente se tiene que copiar los mismos datos no pueden ser diferentes eso es en cuanto al oficio y por último en esta en este estándar se habla del control de los préstamos y por lo tanto debemos de saber llenar diseñar y llenar una ficha de préstamo con firma autógrafa es decir es una una ficha de préstamo cancelada es decir que ya regresaron el expediente en donde vengan digamos los datos datos precisos en la ficha como son el nombre el puesto el número de identificación el área de ascripción el número de piso si es que hay teléfono extensión correo electrónico institucional y la firma autógrafa o electrónica si es que existe del solicitante que está facultado para poder hacer la solicitud si entonces todos estos datos deben de ir incluidos en la ficha de préstamo y por último el registro de préstamo que es una especie de digamos de libro libro electrónico incluso en donde se contengan los datos del expediente prestado las fechas de solicitud de cancelación obviamente si hay comentarios o anomalías por ejemplo el hecho de que a la hora de regresar el expediente pudo haber regresado maltrecho hojas dañadas o incompleto o simple y sencillamente también si no viene nada bueno pues señalar que este que viene en perfectas condiciones esto es en cuanto al digamos al a la eco 549 luego tenemos la siguiente que eco que está orientada a la administración de documentos en archivos de concentración en donde aquí manejamos básicamente dos elementos uno que es está relacionado con la custodia de los documentos semiactivos y la prestación del servicio de consulta que sería el otro elemento básico aquí tenemos también igualmente una serie de reactivos que están enfocados a realizar o mostrar verdad que sabemos hacer un inventario de transferencia primaria pero cotejado más bien es la recepción perdón aquí es recepción es decir que sabemos cotejar el inventario de transferencia primario que nos ha enviado el archivo de trámite y en este sentido entonces tenemos que mostrar sí o señalar que todos los campos requeridos en el inventario de transferencia primaria están correctos las firmas de los responsables del archivo de trámite del titular de la unidad administrativa viene correcto y obviamente tiene que estar la firma del responsable del archivo de concentración que está aceptando el cotejo que está de conformidad de que la transferencia primaria viene correcta luego hablamos de un expediente de transferencia primaria aquí estamos entendiendo que vamos conformando nosotros expedientes también en nuestro trabajo que conforma el expediente de transferencia primaria el oficio de solicitud de la transferencia el inventario de transferencia con la ubicación topográfica y el oficio de respuesta en la fecha para recibir la remesa de documentación entonces tenemos un oficio que nos mandan del archivo de trámite con su inventario respectivo como lo vimos anteriormente y tenemos la contestación a través de un oficio que el archivo de concentración emite donde se establece la fecha de recepción de la remesa y recomendable siempre señalando el número de transferencia que se le va a asignar luego tenemos un inventario el inventario general que no es otra cosa sino como digamos integramos los datos de los inventarios de las transferencias primarias y como alimentamos nuestro inventario general que es el que manejamos ya en el archivo de concentración con los campos obviamente requeridos para el control del inventario y aquí importante debe de tener la ubicación topográfica de los contenedores que va a ser obviamente ya diferente al de las transferencias primarias que vienen digamos llegando entonces si bien hay algunos datos que se pueden compartir del inventario de transferencia primaria al inventario general como viene siendo el número del expediente o el número de inventario el asunto las fechas extremas digamos la fecha de apertura y de cierre del expediente esos datos no cambian pero la topografía si por ejemplo entonces hay que tener atención nada más en esos datos para diferenciar un inventario de otro sus funciones son diversas uno es para hacer la entrega de los expedientes que están en trámite a concentración y el otro es para llevar el control de los expedientes en el archivo de concentración realizando otros procesos que aquí no se señalan no se requieren digamos en este en este estándar pero que en la práctica archivística sabemos que los hacemos luego viene la transferencia secundaria que es otro instrumento que debemos de digamos este realizar una muestra de de inventario sabemos que el proceso del archivo de concentración cuando ya viene el destino final del documento es decir después de de hacer ya digamos el chequeo de que cumplieron los tiempos de acuerdo a lo que está establecido tanto en nuestras fichas técnicas como está establecido en catálogo de exposición documental si si no hay otra objeción en el comité de o en el grupo interdisciplinario comité de evaluación como quieran llamarle pues establece qué expedientes van al archivo histórico y qué expedientes se van a dar de baja entonces aquí tenemos obviamente dos elementos importantes uno es lo que está relacionado a las transferencias secundarias y el otro lo que está relacionado a la baja documental entonces en ambos casos cada uno lleva su respectivo inventario y también van acompañados de los expedientes propios el expediente de transferencias de transferencias secundarias pues lleva el inventario como tal pero también debe ir acompañado de la autorización determinación de vigencia por parte de la unidad productora la ficha técnica de valoración propiamente de la serie que atañe a a a a este grupo documental que vamos dando que estamos presentando para la transferencia y la declaratoria de prevaloración requisitada y firmada por el titular de la de la unidad administrativa productora y esos elementos son básicos del expediente ¿sí? para poder aceptarlo como como bueno algo semejante entonces hacemos con con el caso de las bajas ¿sí? el expediente de baja también va conformado pero aquí tiene que venir obviamente también este la autorización por parte de la entidad que lleva bueno que tiene esa esa responsabilidad de autorizar la baja como tal para que vaya obviamente amparada ¿no? con la ficha técnica la declaratoria también igualmente con eso se termina digamos el proceso que tiene que ver con con inventarios transferencias y la el estándar se va a la parte de los préstamos en donde nos piden igualmente un vale de préstamo que debe tener los datos del solicitante de acuerdo a un formato establecido por la institución los datos del expediente a entregar fecha de préstamo devolución prórroga nombre cargo firma e igualmente en este caso se pide que sea un vale de préstamo ya regresado o sea ya retornado con con todos los elementos para ver cómo funcionó en mis manos este servicio de préstamo y la bitácora de préstamo que al igual que como vimos en los archivos de trámite van acompañando también donde se señala la totalidad de los préstamos emitidos en los vales y el estado que guarda cada expediente ya sea que esté en prórroga que haya sido entregado o está en estatus de préstamo de acuerdo a esto entonces estos son digamos los elementos que básicamente están conformados en la batería que se evalúa y que son los elementos que conforman lo que llamamos el portafolio de evidencias y que hoy en día pues tenemos que irlos preparando digitalizarlos e irlos mandando para poder ser evaluados de forma remota en los casos en que o antes de que surgiera de esta pandemia o menos en la experiencia personal pues hacíamos las evaluaciones in situ en un archivo de trámite o en un archivo de concentración pero hoy en día tenemos esa facilidad de poder hacerlo vía remota y también tenemos la facilidad que es un poco más difícil para algunos pero tenemos la facilidad que puede ser la conformación de los portafolios pueden ser simulados es decir podemos inventar un poco pero para eso tenemos que tener coherencia con toda la información pues lo recomendable siempre va a ser que tomamos ejemplos vivos de alguna institución que tengamos cercanos para que para que los datos sean lo más reales posible y podamos irlos conjuntando de manera lógica recordando de que todo debe corresponderse y eso es lo que también en un determinado momento se checa en la evaluación bien pues con estos elementos creo que queda un panorama este por lo menos genérico de lo que componen estas 12 ecos y que el reto para todos nosotros es realmente esforzarnos para certificarnos aventurarnos que es algo que nos va a servir como profesionales y nos va a garantizar también que un tercero nos diga vas bien lo estás haciendo correctamente bien o te falta algo o sea tenemos que empezar con esa digamos también actitud de humildad de que podemos ser evaluados pues lo digamos lo más frecuente posible porque siempre tenemos esa posibilidad de crecer y de conocer y de corregir también entonces todo esto este entorno de calidad este entorno de certificaciones no son absolutos sino que son empujes para que nosotros vayamos mejorando la mejora continua y este es el espíritu al final del camino que nos impulsan estos estándares así es que la invitación es precisamente a tener esa actitud de apertura para poder evaluarnos para poder someternos ante un tercero y decir bueno me falta o estoy o todavía puedo mejor siempre va a haber un mejor entonces esa es la invitación creo yo y el espíritu de todo este ámbito o mundo de la certificación bien pues yo creo que hasta aquí le dejamos y si hay alguna pregunta con todo gusto estoy a la orden muchísimas gracias por su intervención maestro Ramón realmente nos abre muchísimo el panorama hoy es un día especial porque esta semana pues conmemoramos el día nacional del archivista y creo que es una oportunidad muy grande para poder continuar desarrollando nuestras habilidades profesionales fue un gusto poder compartir esta tarde con la maestra Laura y el maestro Ramón y pues bueno ahora le cedemos la palabra a la doctora Celia Mireles directora de la facultad de ciencias de la información adelante doctora muchas gracias buenas tardes a todos buenas tardes al maestro Ramón Aguilera Munguía de la escuela mexicana de archivos por su colaboración con la facultad en este tema el maestro ha estado colaborando con nosotros desde el año pasado preparando a nuestros quiero decir nuestros orgullosos egresados los archivistas que están participando hoy por parte de la escuela son obviosamente ya egresados de la facultad preparados con licenciatura y maestrías en este tema de los archivos son profesionales a los que les estamos festejando su día y que se están preparando en este tema el maestro nos dio un curso nos ha estado auxiliando para que pudiéramos llegar a este momento Muchísimas gracias maestro Ramón y también en el entendido de que espero que obviamente no va a ser la última vez que colaboremos usted ha sido muy claro y espero que al contrario se estreche la relación con este y otros temas del cual usted tiene una amplia experiencia Cómo no gracias También pues bueno agradezco a la maestra Laura Medina que nos ha estado ayudando claramente y ya nos corrigió muchas veces las dudas de certificación pero vamos empezando maestra Laura ahí con los términos correctos que deben de emplearse ¿verdad? Ténganos un poquito bueno a mí más bien a nuestros egresados ellos sí son los expertos a mí ténganme un poquito de paciencia si me equivoco con lo de la certificación de los procesos técnicos en los trámites de archivo y y este y en este sentido pues les agradezco a la al área de vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí todo el apoyo para que esto se pudiera dar el día de hoy y ahí la bienvenida ya lo ya vi desde hace ratito al maestro Gilmar Mariel que es el responsable no sé maestro Gilmar si quisiera comentar algo no 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 muchísimas gracias Celia por la invitación este ha sido un gusto participar con ustedes y sobre todo ver toda la el ánimo que trae para hacer todo esto y bueno nuevamente felicitarlos por su día y este y que todas estas actividades que estén desarrollando el día de hoy y mañana pues sean de mucho éxito y sobre todo de mucho aprendizaje para todas las personas que están aquí muchas gracias maestro hemos este también descubierto muchas áreas de oportunidad de vinculación muchas formas de potenciar lo que nuestra misma universidad nos ofrece verdad esta es su casa para todos ustedes que nos están este escuchando que estamos participando la facultad de ciencias de la información preparando profesionales archivistas para satisfacer las necesidades reales y emergentes que están que están en el mundo actual con esta actualización como el diplomado que presentamos el día de hoy que cordialmente les invitamos a se informen se acaban los lugares así es que guarden el suyo donde nos da precisamente esta actualización que necesitamos capacitación como es esta actividad de la certificación de competencias es una actividad de certificación que van a ser nuestros orgullosos profesionales egresados ay maestra Laura espero estarlo diciendo bien pero usted no me lo tome muy a mal la profesionalización esta como se llama que lo van a ser nuestros orgullosos o participan nuestros orgullosos egresados que se prepararon aquí en la licenciatura y en la maestría en ciencias de la información documental yo les agradezco todo el respaldo que nos han brindado quiero también agradecer la presencia que nos ha apoyado y ha estado presente desde la mañana del maestro Jorge Núñez él trabaja en la comisión en los archivos de la comisión federal de electricidad y él fue profesor inclusive de estos egresados que ahora fungen como participantes de estos eventos él fue su profesor también le debemos a él una parte de lo que ellos conocen a la maestra Eulogia que ha estado atendiendo como organizadora de este día efectivamente todo lo que nos compete y ha estado en comunicación con la maestra Laura y con el maestro con el maestro Ramón Aguilera verdad ella entiende los términos yo no tanto este bueno pero si trato le damos este y pues bueno a la maestra Sandra López que ahora es nuestra comundi manager de redes que está ahorita aquí este ayudándonos con las transmisiones les agradezco mucho los invito a seguir en nuestros eventos mañana en la conferencia magistral de la doctora Román la presidenta de la América de la asociación latinoamericana de archivos nos abre este panorama y estamos pues en fiesta en casa nos quedamos en casa estamos festejando cada quien en nuestra oficina o en nuestra casita todavía no hay condiciones pero en la manera más adelante estaremos viéndonos y participando quedan todos cordialmente invitados y les agradezco mucho muchas gracias los esperamos el día de mañana iniciamos a las 10 de la mañana con la conferencia magistral por nuestros canales de transmisión facebook y youtube muchas gracias hasta mañana un saludo Gracias.